Entonces el desafío de realmente cómo poder hacer que el río vuelva a llegar a la ciudad y la ciudad entrar al río, por eso esa idea como de peine entre el agua y la ciudad, permitiendo a la ciudad, a la ciudad, regresificarse de modo tal que no se siga expandiendo y generar espacios urbanos de vida cotidiana de 24 horas de actividad, con una cuestión que es muy importante que es la posibilidad de no solamente vivienda, sino vivienda y trabajo, vivienda y producción, que es el desafío de los nuevos modelos de vivienda para el futuro, o sea sobre todo esta idea de vivienda que pueda ser flexible, transformable, reacomodable. Y acá se presentaba una oportunidad fantástica de poder, así que hicimos el esfuerzo de juntarnos, de reflexionar sobre esto y producir un proyecto que estamos muy contentos y muy esperanzados de que se pueda empezar a hacer nosotros en ese sentido, somos fanáticos. Seguramente lo vamos a entromar junto al Intendente para ver las primeras puestas en marcha, seguramente será un orgullo para la Intendencia, para nosotros por supuesto, espero poder participar de un mundo muy activo en la construcción de este proyecto que es fantástico y marcará una época de San Nicolás.